¡Hola! ¡Muy buenas! Hoy en este vídeo realizaremos otro dibujo muy fácil y sencillito de realizar que consistirá en dibujar una rana de una forma rápida. Ahora empezaremos realizándole los dos ojos. Haríamos dos ojos bien grandes, haremos un ojo así y otro a la misma altura en el otro lado, así y hasta aquí. Ahora haremos esta curva por aquí y desde aquí haremos así hasta por aquí. En el otro lado haríamos lo mismo. Esta curva vendríamos hasta por aquí y el huello. Ahora lo dibujaremos en el interior de cada ojo, haremos este otro círculo en el interior, así, en este. Haríamos otro igual, así. En el interior de cada uno haríamos este círculo por aquí y este otro por aquí. Y rellenaríamos lo demás, así. Y por aquí igual. Así, sin dejar ningún espacio. Y en el otro ojo haríamos lo mismo. Este círculo por aquí y este otro por aquí. Retenaríamos ese huequecito y el resto del ojo. Así. Por aquí y la parte de abajo. Ahora, una vez hecho esto, haríamos la boca, haremos una curva por aquí, otra curva por aquí, la uniremos así y dejando un espacio a cada lado haríamos. Así. Y subiríamos otra vez. Dibujaremos esta forma por aquí, así. Y a continuación dibujaremos las patas delanteras. Desde donde hayamos dejado la cabeza haríamos. Así, hacia abajo. Y por aquí empezaríamos a dibujar las patas. Haremos así, el primero de los dedos, otro dedo más por aquí, otro más en este lado, y ahora haríamos esta curvita y otro dedo más aquí. Haríamos esa curvita y subiríamos así, hasta por aquí. En este lado haríamos lo mismo. Haríamos por aquí, un dedo, por aquí, otro dedo más, otro dedo más en esta parte. Haríamos igual esa curvita, otro dedo más en esta curva y subiríamos recto hasta aquí. Haremos ahora en esta parte, así, y las patas traseras. Haremos la primera, por aquí, que sería, así, y en el otro lado igual. Empezaremos por aquí, haríamos así y hasta ahí. La haríamos. Estas líneas, así, y los dedos. Haríamos por aquí, esa curva, y haríamos uno por aquí, otro por aquí, y otro más en esta zona. Vendríamos por aquí y haríamos ahora una línea por aquí y otra más en este lado. El otro lado, el otro lado, lo haríamos igual. Haríamos por aquí, esta curva, y al igual que en el otro lado, haríamos una, dos, esta última. Así, y las líneas, así. Y de esta forma tan fácil y sencilla tendríamos dibujado a esta rana. Espero que os haya gustado, que os haya sido muy, muy fácil también de realizarlo a vosotros. Y nos veríamos en mis próximos vídeos.